a un nuevo juego de gameplay bienvenidos a de mi play que es la abreviatura de de mi gameplay es el nuevo canal de youtube que armé mi canal es de mi argento me pueden visitar para ver todos los demás vídeos pero en este caso acá vamos a jugar nada más vamos a jugar a lo que sea o sea por eso es de mi gameplay pero también puede haber otro tipo de desafíos por eso hay desafíos en la vida real no lo sabemos ahora vamos a arrancar con un juego que salió recién fresquito refresquito es el harry el de harry potter ahora no es de harry potter maría es de howard legacy o sea porque porque no es la historia de harry potter no es la historia de gold de monito de eso sino que va a ser un brujito un mago no sé en qué época está hecha pero está buenísimo o sea no no paran de bombardearme con lo de joven legacy por todo lado me están llegando cosas y yo soy fanático de harry los actú de la oportunidad el placer el privilegio de visitar el castillo de hogar hacer hechicería de tener una vanita y estoy re manija si soy un manija bárbaro ya lo sé soy muy manija y tengo muchas ganas de jugar este juego así que qué hice fui y dije bueno no salgo por un mes me compro el puto juego me compro el puto juego y vamos a jugarlo y cómo lo vamos a jugar lo vamos a jugar ahora en stream en mi canal de twitch pero bueno está viendo esto pero estás en mi canal de youtube de mi gameplay que es el nuevo canal de youtube que acabo de hacer hay que mandar publicidades por todos lados para que se me suscriba gente y empecemos a formar una nueva comunidad de gameplays tenemos el parcer informarle que dispone de una plaza en el colegio de hogar de magia y hechicería para que inicie el curso en el quinto año el curso comienza el primero de septiembre hemos preparado el material que necesitará para comenzar las clases y le acompañaremos en su viaje al castillo como ya sabrá el decreto para moderar restricciones de la magia en menores de edad prohíbe el uso de magia fuera del colegio a los alumnos menores de 16 años no obstante debido a las circunstancias únicas de su admisión el misterio ha acordado cortesmente que el profesor held is fit le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de acompañarle desde londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso y a la ceremonia de selección muy cordialmente matilda weasley directora adjunta vamos ajustes predeterminados como soy yo a ver ninguno de estos sello este por ahí un poquito hay un pelito ahí este puede ser este puede ser no sé vos qué pensás nachito una cicatriz ahí no 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 como la saca la cicatriz nada nada sin cicatriz esta me gusta a destacar no está esta me da miedo esta me gusta más pero esta es muy grande boludo una más chiquita no hay pecas y lunares yo no tengo ni pecas ni lunares hermano pero un poquito me quedaría bien no una pequeñita y este que es confección y yo soy medio ojeroso boludo las chos y cejón cejote una ceja grande no hay color de ojos esos no son mis colores pero bueno podrían ser tranquilamente no esos son los míos mira esto a ver esto que es uno ha sido maravillosa creo que voy a disfrutar mucho de esta clase estoy ansioso por llegar a si soy un alumno pero eso no significa que no pueda ayudarlo hola creo que sea a ver ha sido maravillosa ha sido maravillosa unas telarañas y algo de polvo nada de lo que preocuparse este timbre no me gusta estoy ansioso por llegar a hoxford no ha estado nada no para mí está entre esta estoy ansioso por llegar a hoxford unas telarañas y algo de polvo nada de lo que preocuparse a ver selección y dificultad normal si normal igual pero quiero venir para acá a ver el color el peinado el peinado no me desagrada te voy a ser sincero pero si vamos más a lo real a real a diego boludo y ahí yo voy a ir por el detalle no puede ser si, 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 codor de pelo a ver está ahí, se va a ir y yo lo tengo así más o menos así así me gustaría lo tengo así me gustaría hacerlo así bueno, más o menos va queriendo el pibito a ver acá esto ah, está la forma de la jeta y esta por ahí más o menos no esta esta me parece no entonces que piensan que opinan hay un montón de personajes para elegir mirá no es esto no, igual me gusta este que tengo yo acá y esto dificultad ahí tenemos todo ya no ya vimos todo este, este va a ser mi personaje este va a ser mi personaje quiero que me digan que les parece mi personaje eh, está bueno está bueno o no está bueno cuénteme che, ahora se escucha la música del juego tiene cara de chino europeo pero ¿Posta tiene cara de chino europeo este? así no te parece esta copado yo creo que se parece no se parece a mi entonces para mi tiene un aire a ver es que son todos medios chinescos boludo son todos medios chinescos amigo no existe que no es chinesco ahí no aparece un chinesco igual ya fue boludo está re piola me gusta, me gusta mirá cómo está está serio, está bueno a ver qué más mago o bruja, mago ah, nombre ah nombre le pongo mi nombre, no? oye cómo sería mi nombre en el mundo de harry potter demonimus 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 a ver cómo a ver, quiero a la gente a ver qué dice acá demonimus potter ahí está demonimus potter ahí está esa, esa, esa ahí está ahí está demoni demonimus potter o o arjen potter o ángel arjer arjen potter demonimus pottergento pota arrgento ahí está pota arrgento demonimus pottergento ahí está Che, pero todavía no arrancó el juego La puta madre, boludo Todavía ni arrancó Vamos a tomar un mate, vamos a tomar un mate Ya estoy cansado Ah, que voy atrás, listo, perfecto, listo Ah, que pelotudo Chicos, va a ser difícil el tema este Parece que casi estamos listos Para partir Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos Perfecto, profesor Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita Gracias, profesor Finn Le agradezco que haya trabajado conmigo ¡Elíasar! George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas Aunque debo reconocer que he cometido un pequeño error en mi primer intento Les he dado un buen susto a algunas personas del western Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí la lechuza, debe decir que... Mejor no hablar aquí, Elíasar Por supuesto ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección Gran idea Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia Para nada, señor Adelante Hace siglos que no voy al castillo Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras Estos dos parecen medio enrollados, ¿no? ¿Qué miró ahí este? ¿Qué miró ahí este? ¿Seré el único que se morfa toda la intro? No creo, no creo, no creo Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia Por los pelos ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar ¿Ahora? Sí, señor Yo inicié la escuela en el quinto año ¡Qué extraordinario! Y tanto Ninguno de los miembros del cuerpo docente Ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde Ni yo tampoco Claro Como los alumnos de quinto Llevan cuatro años Perfeccionando sus habilidades mágicas El director quiere que ayude A ponerse al día A la nueva incorporación Antes del inicio del trimestre Bueno No podrías tener un mentor mejor El profesor Fick No solo es un excepcional profesor Sino también Un mago Extraordinariamente Intuitivo Y dotado El señor Osric Es dado a la adoración Uno de los motivos Por los que ha llegado tan alto En el ministerio No sé quién es el otro ¿Has visto esto? Qué cosa, macho Sí Hay distintas opiniones Sobre la magnitud de la amenaza de Run Rock Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio Pero creo que es una importante amenaza Y fue tu esposa Elíasar Quien me avisó de sus actividades hace meses Miriam ¿Cómo? Me escribió sobre Run Rock antes de fallecer Se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes Antes de poder responderle Recibí esto Es lo último que me envió Elíasar Llegó con la lechuza de Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es Chequé bien que está hecho esto, eh Para salvarlo Lejos de Run Rock, supongo No puedo abrirlo Lo protege una magia ciertamente poderosa Parece metal de los duendes Ese símbolo ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada Ni yo Por Merlin ¿Cómo hiciste, Pérez? Están hablando en... ¡Nos vemos! ¡Ay, perrudo! ¡Amorte! Y ahora qué hago ¡Se ponemos el control! ¡Ay, los Zersals! Pero por qué los estoy viendo Yo no los tendría que poder ver ¡La llave! ¡Deme la mano! ¡Uuuh! La llave era un traslador Un traslador Está bien Se le echó daño ¿Dónde trasludaron? Quizá Tome Se recuperará Una poción hervobitalizante Ah, para después ¿Cómo? ¿Así? ¿Qué ha pasado? Pobre George No puedo creer que ¿Qué le habrá pasado A ese monstruo? ¿Atacar un carruaje En el aire? ¿Un dragón normal Nunca? ¿Profesor? Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa llave Que descubrió Debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado Para llevar a quien lo toque A un lugar concreto Ya me encuentro mejor, señor O si Quiero echar un vistazo Muy bien Pero no se aleje No sabemos Quien creó Este traslador Ni por qué ¿Y cómo gorra? No Mira que chulo Papá ¿Hasta dónde nos ha llevado En ese traslador? Más lejos de Londres Y de dónde nos llegó El carruaje Estamos en las Highlands Escocesas Señor Esas ruidas ¿Y el traslador Debía llevarnos allí? Así es No ha sido el día Que esperábamos Ninguno de los de vos Pero Miriam Envió ese traslador A George Por un motivo Y me parece Que ella Y ahora George Murieron buscando Lo que quiera que sea A lo que conduce Y si está seguro De que está bien No es mucha molestia Me gustaría Echar un vistazo Desde luego Bien Veamos Si encontramos Un camino Por tenue Que sea Pero estas cosas Son las que yo no entiendo No puede levantar cosas Voy con cuidado Voy con cuidado ¿De dónde se supone Que sacó su esposa El traslador que nos trajo? Buena pregunta Miriam pasó años Buscando pruebas De una forma De magia antigua Olvidada hace tiempo Magia antigua Si Una poderosa magia Que muy pocos Podían usar Y que parece Perdida en el tiempo El castillo de Hogwarts Se construyó Con esa magia Y es en sí Un maluarte De ella No sé Donde llegó A sus manos El traslador Pero estoy seguro De que tuvo que ver Con esa búsqueda Ahí está el camino Descendente Por aquí Ay la concha Me asustaste de todo Piotudo Venga señor ¿Por qué buscaba Su esposa Pruna sin semaja perdida? Ay ya me asustaste Boludo De la puta Escucha ¿Me pones un paquete De pochulos En el milón? ¿Sabes cómo se pone? Los palomitas ¿Sabes cómo se pone? Ponemos un paquete A ver que dice el chat Perdón chicos Del chat Estoy re embobado Con el pochulos ¿No es lo bastante frío? Parece una suerte De encantamiento Alguien quería Bloquear este camino Veamos esos movimientos De barita Que ha estado practicando Concéntrese En el centro Lanzamiento básico Presierra RT Para realizar Un sobático ¿Y ahora qué hago? Ah sí Camino Pero el profesor Fingy Hemos yo usado Pulsa RT Ahora sí Y ahora La concha Del pato Y ahora La concha tuya Escocesa Tenemos que Explorarlas Ah y esto Que es Y ahora Chicos No sé Que botón Abreta La reputa Madre Ahí está Mira como es Es porque Es porque tienes que Apretar Es así esto Ahí es ¿Entendés? Ahí va Ah Mirá vos A ver Vos Apert El RT O sea Tienes que apretar La palanca Para abajo Y esto Una sola vez A ver Qué bien ¿A dónde? Ahí Ya estamos Llegando Es ahí Delante ¿Eh? Tenga Cuidado Reparo Eso Eso Ahí Usá bien La magia Papá Ya casi estamos ¿Por qué construido Tanto Sospecho que valoraba Su privacidad Ese trasladado Estado Por un Moticio Que bien Objetivo Echemos un vistazo A ver Pulsa Para acceder A los detalles Objetivo De la misión A ver Hemos usado Un trasladador Hay que buscar Nada más Listo Claro Rompo todo Rompo todo Hasta que haya Algo en esa romba Acá Hay que ir para Investigar Un trasladador Es una especie De moral Quizá Nuestra unfición Fuera un afamado Vidente Interesante Para acá ¿Qué tengo que subir? ¿Qué tengo que hacer? Ahí me marca algo Ahí arriba Hay algo Ahí arriba hay algo ¿Qué dice? El profesor Y yo Tenemos que explorar Los misteriosas ruinas Ya que parece Que el trasladador Quería traernos Hasta ahí Claro Pero no hay nada Que me brille Amigo Conchabín del mono Boludo No hay nada Que me Que me brille Ecole Ahí vino Los pochoclos Que bien Que servicio Así se puede Así se puede ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué? 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 ¿Pero cómo hago El rebelium Boludo? ¿Con la qué? ¿Cuándo dijo eso? Para mí está la vista Y yo no lo estoy viendo A ver acá Acá está Profesor Esta estatua Este puede Ha sido su hogar Acá está Esto Esa piedra Esa piedra encargada Y cristalizada Otra vez ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? Profesor Figg Profesor Vení Boludo Que raro ¿Por qué Conjuraría Nadie Aquí Esa piedra Encantada ¿Y cómo es que hay Una sala Detrás? ¿Qué sala? No veo Nada Ese brillo Otra vez Como en el recipiente Del traslador Que cosa rara Es como el espejo este Que te revela lo que es El nombre de Martín Por el corazón de Godric ¿Dónde estamos? No me lo creo Por el corazón de Godric ¿El ministerio? No, no es el ministerio ¿No? No, boludo Estamos en Green Ghost Green Ghost No, boludo Escapedrón No puede ser Un momento Bienvenidos al Banco Mágico Gringos Cámara número 12, supongo Exactamente La llave Ah, el trasladador era una llave de una Cámara de Gringdow No se separe Andate en esto, boludo, en el parque La rechula Ustedes primero Me saquen las manos de la vagoneta A menos que deseen perderla ¿Cuántas cámaras hay en Gringdow? Cientos De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la Cámara 12 Justo ahora, estamos bajo el estímulo principal Las que ven son las más nuevas O sea, hay un montón de cámaras en Gringdow Y ellos tienen la número 12 O tienen mucho privilegio O no sé, algo pasa Porque la número 12 Hay que tener la número de 100.000 Hay que coger aire ¿Cómo? Esa cataranta elimina todo el encantamiento Es una medida de seguridad ¿Ya conoce la perdición del ladrón? ¿Me han hablado de ello? Estamos pasando por las cámaras más bajas Hasta la última La Cámara número 12 se construyó un poco después de la fundación de Gringdow Además de cuatro siglos Se encuentra en la parte más profunda del banco Que increíble Se escucha bien el sonido de... Esas cosas de visualizarme, boludo Escuchame, ¿cómo se escucha? De hecho De hecho Lo tengo a tope, boludo Cámara 12 Un día importante Es que no lo estaba viendo Ahí está Acá hay la gente como un tolido Ché El brazalete que llevaba ese guardia brillaba Como el brillo del recipiente del traslador No, más oscuro Vi ese mismo brillo en el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila la sección más antigua del banco Ya casi nadie en la visita ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? En ese tiempo Nadie ha visitado la cámara 12 Hasta ahora Gracias por su ayuda Yo ni un pedo, entro hijo de la tienda afuera Me puedo encerrar, boludo ¿Qué hago? ¿Dentro? ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé Señor Me presentaba si podría Las secciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave Y después cerrar la puerta No ¡Alto! ¡Ya viste! ¡Te lo dije! ¡La puta madre! Hay que meter otro ¿Cómo? Usa L para sujetar bien la varita Y diríjela Diríjela el símbolo de la R A prender el hechizo ¿Cómo? ¿Cómo? El arco Acérquese un poco Y pruebe de nuevo ¿Por qué no lo haces vos viejo choto? Vamos a ver Ahí está Ahí está Una puerta Bueno, es un comienzo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá un modo de Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del trasladador Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir Diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara Detrás de usted Investiga Parece que no es una cámara normal Sospecho que habrá que ganarse la salida ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es ¿Eh? ¿No? ¿Acá? Mirá, acá tengo, acá tengo, mirá La referencia ¿Qué tengo que hacer? No te alejes del fin ¿Qué haces, boludo? ¿Me asustaste? Estoy concentrado en el juego Me asustaste, boludo Veo algo ahí delante ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez Pero en el suelo Acá ¡Ludos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor De repente fue como si el suelo empezara a girar ¿Qué es eso, Tai? ¿Se encuentra bien? Sí, señor Estoy bien Parece que ha causado que cambie el suelo ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua Pero solo como un reflejo en el suelo ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición de las estatuas no coincide Espere Al moverse El reflejo ha girado en dirección a la luz Tal vez debería lanzar lumos ¡Ay! ¡Ay, la concha tuya! ¡Rebelio! Espera, me tapa el mate ¿Cómo es ahí? RT ¡Lumos! Bien hecho ¡Ah, mira! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Para! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Golí! ¡Gremioso! ¿Dijo? ¡Espulso! ¡Espulso! ¡Revisa los objetivos! ¡Espulso! ¡Espulso! ¡Revisa los objetivos! ¡Espulso! ¡Lo estoy así! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ay, la puta madre! ¡Espulso! ¡Revisa los objetivos! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué me dijiste que agarre? ¡Ah! ¡Volver a intentar! ¡Acabo de morir, chicos! ¡La cruz para abajo me duro! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! y ahora tengo que tomarme el adiótico ay la concha tuya la concha me tiró de miedo ay la concha se lo lo vi la concha de espalda oh ya está ya ahí se montó y ahora me quedé sin posiones qué está pasando los vestigios de magia aparecen ahí es donde le conoce ese brillo de muerto rebelio parece que esta vez me toca solo no parece que no hay otra tendré que salir de aquí por mis metros vamos ah osea yo lo despierto cuando hago esto mira que lo despierto y lo pasa tengo que linear esas estatuas con los reflejos no 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 yo no pero. es muy lento es muy lento es muy lento es muy lento la reconcha del pato vamos a pelear para donde lo que hice ah, porque lo puedo hacer de desmayo esta puta madre el humo del orto nooo boludos otra vez sopan al humo del orto el humo me tiene un agua inflado esto eh esta, y ahora de vuelta profesor rebelio y ahora ahi esta el arco pero es mi profesor boludo ahora el profesor me dice que fue todo un examen me dice era toda una joita era toda una broma me dice ahora el hijo de puta no no lulos rebelio che me estoy robando el oro de la cámara boludo no 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 se no no se viene ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé Pero encontré esto flotando sobre esa Jofaina No es una simple Jofaina Es un pensadero Para ver recuerdos Claro, ahí está la narima de alguien Yo solo recuerdo Me pregunto Qué locura, men Sí, cambie Qué bueno de este juego, por favor Me encanta Todo está en su sitio El traslador está bien escondido Quizá, muy bien No sé si la ruta que hemos creado Es imposible de seguir Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua Pero yo puedo Tu capacidad para ver lo que otros no pueden No bastará, Percival Estamos confiando a quien se embarque en esta senda Poderosos secretos Un saber que otros querrían obtener Opa A cualquier precio Sí Y si tenemos razón, Charles La bruja o el mago que supere estas pruebas Demostrará que merece ese conocimiento Y la responsabilidad que eso implica ¿Cómo? Hemos hecho lo posible ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor Asombroso ¿Puedo ver? ¿Y la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos La magia que Miriam siempre creyó que existía Pero nunca Miriam y tal vez George Murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente Y usted parece Ser la clave para comprender ¿Por qué? Todo ha cambiado de un momento a otro Alguien viene ¿Quiénes serán? No lo sé Pero, señor No debería estar aquí Tenía razón Ranrock Parece que mi reputación me precede Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo dadme lo que hayáis encontrado Y podemos dejar lo pasado en el pasado Señor Tenía la llave de la cámara Piénsate bien lo que vas a decir Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras Señor, se lo repito Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave Y usted... No tengo paciencia con los traidores Ahora Íbamos por... No voy a darte nada Bueno Quizá tu joven acompañante de aquí cope bien ¡Boludo! espera espera esto es muy muy de trolls de alguien vio trolls en la serie de anime es igual al destructivo de trolls está bien estoy bien nunca había visto un duende tan poderoso además mi magia no parecía afectarle donde estamos no puede ser quien haya dispuesto el pensadero el guardapelo y el camino hasta ellos quería alguien tan hábil como usted venga vamos a la ceremonia de selección estamos en hogwarts esto recién arranca papá estoy re a tope amigo estoy re a tope pero necesito una tanda de pochoclo boludo que chulo boludo recién arrancó el juego boludo no te lo puedo creer qué fuerte hermano qué fuerte qué fuerte qué fuerte qué fuerte o sea una hora boludo hace que arrancamos a jugar más o menos bien estaremos en la ceremonia de selección no soy experto pero eso parece más adecuado bien estudiaré este guardapelo cuanto antes pero primero hablaré con el ministerio deben saber lo de george y alertar lo sobre ron rock de momento debo pedirle que lo que ha pasado esta noche que dentro usted y yo claro señor una ceremonia de selección a y phineas prepárese para conocer al director Cira gracias por haber venido la ceremonia de selección acabó ha habido complicaciones el problema con los duendes basta duendes no tengo tiempo para rumores y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba si tienes suerte aún podremos hacer su selección esta noche estaré en contacto ay que ese era Harry boludo ese era Harry estaba ahí sentado Harry saludos llega justo a tiempo tome asiento ay no me digas así boludo la conas aquí con preferencias e ideas preconcebidas ciertas expectativas estoy deseando empezar las clases tengo muchas ganas de explorar estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos desde luego se puede aprender mucho con un espíritu aventurero pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte me pregunto me pregunto ¿qué será lo que detecto en ti? un cierto sentido de ¿qué? 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 curiosidad lealtad 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 no 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 elegir una distinta no soy Gryffindor tienes voluntad para lanzarte sin ayuda al peligro si claro soy Gryffindor que sea Gryffindor si no hay trucho porque lo elegí yo pero no importa soy de Gryffindor carajo y una cosa más debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada este año la temporada de Quidditch se ha cancelado no como se ha cancelado en Quidditch la Jarmione tampoco es que haya prohibido volar en escoba pero no me tienten están aquí para perseguir su futuro académico estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana hay en los tres estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana hay muchos guiños a los Harry Potter y a Hermione y a Ron y a todos ¿no? menuda entrada encantada de conocerle soy profesora Weasley ¿tendría la amabilidad de enseñarle donde está su sala común? me encargaré señor profesora Weasley quiere a toda la abuela de Ron como le decía soy la profesora Weasley es un placer el placer es mío profesora como subdirectora es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común es por aquí no es habitual que los alumnos empiecen en quinto año seguro que será una aventura estoy deseando empezar recuerdo la primera vez que entré en la sala común de Gryffindor después de la selección ¿usted fue Gryffindor? soy una Gryffindor pero siempre se me olvidaba la contraseña cuando era joven ¿contraseña? ¿contraseña? la contraseña es Gratadomum 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 puedes entrar Gratadomum ¡ahí que era el pochoclo! esa, gracias bien hecho ahora entre e intente dormir un poco mañana le espera un gran día volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase gracias profesora Weasley de nada espero que disfrute su primera noche en Hogwarts dulces sueños medio quemado esto parece que no hay nadie será mejor que vaya a la sala común nada más en vez de a Hogwarts misión inicial debo ir a mi sala común parece que hay algunas voces vienen de cerca a la sala común tal vez debería seguirlas muy bien ah pero es para allá será común boludo ¿dónde será común? ahí ¿cómo se iba a la sala común? ¿cómo se iba a la sala común? ¿no puedo tirarme por la escalera? ¿verdad? estoy en otro cuarto acá boludo ¿se joda? ah tengo un mapa ahí abajo que estúpido que soy acá ¿acá? no aquí estoy subiendo ahí está y ahora por acá derecho ahí va ahí va llega a la sala común a ceriza a garret y a anil a ver si es poder con esto no con esto no con esto ahí acá está ¿no es así? creía de ver no sé que estoy haciendo mal no es un hechizo complicado debería poder hacerlo de forma no verbal ¿por qué no funciona? hola te doy la bienvenida a Gryffindor soy Cressida un placer conocerte Cressida menú de entrada hiciste en la ceremonia de selección la otra noche conseguiste llegar por los pelos ¿es verdad que eres el ojito derecho de Fig? no solo estudié con él un poco antes antes de llegar pues vaya esperaba que pudieras darme algún consejo sobre lanzamientos no verbales ¿es lo que estabas intentando hacer? ah sí tengo un pequeño problema he dominado el encantamiento usando su conjuro pero está dando guerra a mola Pocholo tu manejo de la varita podría ser más fluido me apaño bien con la varita gracias puedo lanzar hechizos más complejos que este sin mediar palabra voy a seguir practicando ¿de verdad es tan difícil lanzar un hechizo no verbal? ah sí y si no te sale bien el resultado puede ser un poco embarazoso por así decirlo una vez intenté lanzar de pulso de forma no verbal sobre una copa del gran comedor y acabé dándole con el pudín al profesor Sharp en toda la cara no le hizo gracia ¿saben los alumnos lanzar hechizos no verbales? para nada Hogwarts no enseña el lanzamiento no verbal hasta el sexto año e incluso entonces a muchos les cuesta solo intento adelantarme a los demás pues buena suerte me ha gustado mucho verte lo mismo disfruta de tu primer día que bien mira me hizo la amiguita nueva ¿y este? ¿qué querés? falsarrón la he elaborado yo hola eres quien ha empezado en quinto año es un placer Gareth Weasley me han contado lo de tu viaje es increíble me alegro de que Fick y tú estéis bien ¿es verdad que iba una persona del ministerio con vosotros en el carruaje? ah esto sí un amigo del profesor Fick no pretendía cotillear los dragones son muy desagradables de nuevo me alegra que estés aquí gracias Gareth lo mismo digo ¿eres pariente de la profesora Weasley? así es es mi tía ¿no te complica la vida tener aquí a tu tía? más de lo que crees la gente piensa que gracias a eso nunca me castigan ni me meto en problemas pero se equivocan la tía Matilda me trata como si estuviera una en primer año no deja de vigilarme la verdad resulta un tanto asfixiante pero no lo hace con mala intención y es una bruja muy poderosa puedes contar con ella ¿qué tienes en la taza? ¿desayunas cerveza de mantequilla? ¿eh? ah no he estado perfeccionando una receta que ideé este verano ya casi está pero según las reacciones debo trabajar en ella un poco más ¿qué es eso? ¿también tienes mano para la poción? así que te gusta preparar brebajes ¿también se te da bien elaborar todo tipo de pociones? bueno tal y como yo lo veo no hay mucha diferencia entre elaborar una cerveza de mantequilla modificada y una poción herbovitalizante aunque no estoy seguro de que el profesor Sharp entiende la relación entre ambas no aprecia demasiado mi creatividad pues ha sido un placer Gareth y gracias por la información y aquí me falta más una ahora ha sido un placer buena suerte hoy Anil Anil ¿cómo? ah no está allá arriba Anil ¿dónde está Anil? se cree que puede salirse siempre con los unidos quiero meterme en líos el primer día cada año es más valiente che, bajá de arriba Anil ¿cómo para llegar a esta voz? quiero meterme en líos el primer día cada año es más valiente espero que un profesor la pille esta vez este es el primer año de mi hermana en Hogwarts Nelly cada año es más valiente sí, pero ¿cómo vamos a parar de agarrarla? espero que un profesor la pille esta vez no quiero meterme en líos el primer día no te caigas esta vez Nelly ahí está ¿por qué está todo el mundo tan tenso? no hay peligro anda, hola tú como si nada me gusta cambiar el punto de vista de vez en cuando pone las cosas en perspectiva una vez llegué a lo alto de la torre de Gryffindor por fuera sin escoba cielos soy Nelly por cierto Nelly Oxfair he oído rumores sobre lo que te pasó de camino a Hogwarts es verdad lo del dragón sí un dragón atacó nuestro carruaje caramba no puedo creerlo qué emocionante y aterrador claro pero bueno has traído emociones más que necesarias a Gryffindor y a Hogwarts ya puestos entiendo que no te dan miedo las alturas siempre he hecho esas cosas desde pequeña una vez con cinco años mi madre me encontró en el tejado no tengo ni idea de cómo llegué allí pero con tantos pasillos y salas extrañas en el castillo y todo lo que merodea dentro y fuera de los terrenos no hace falta escalar una torre para ver cosas increíbles por aquí seguro que nos vemos por aquí o en la sala común o cuando trepes a tu próxima torre nunca se sabe ya nos veremos eh Gryffindor la profesora Weasley te espera fuera de la sala común ¿a dónde me espera? ¿ya? ¿y cómo le pongo? ¿y cómo le pongo? espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts llevo mucho tiempo soñando con este día no me creo que esté aquí bueno pero aquí disfrútelo a fondo solo tendrá un primer día en Hogwarts a la luz de su situación única pues se une a nosotros en quinto año debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timo al final los exámenes timo me había olvidado boludo si los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrían salir de aquí tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito aquí viene es una guía de campo del mago le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año haría bien en sacar todo el partido a este objeto es excepcionalmente valioso ah un capo gracias profesora como te lo guardo en que sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje quizás si lo ve en acción resolverá las dudas que tiene venga conmigo y lo pondremos a prueba a ver vamos por aquí si te voy lumos la guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante usar la guía para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor siga el ritmo parece que la guía tiene información para usted sobre el cuadro del pobre barufio ah si a ver utilice rebelio sobre él para ver que dice la guía como es rebelio rebelio este retrato muestra algo al mago burufio célebre por su elixir cerebral y por recordarnos lo que ocurre cuando no se pronuncian bien los conjuros una vez dijo S en vez de F y terminó en el suelo con un búfalo sobre el pecho mira vos acabas de bloquear el desafío de la guía de campo aquí aparecerán los desafíos de la guía de campo son la única forma de obtener los puntos de experiencia XP con esto lo abro no esto mira acá perfecto y ahora y ahora y ahora que hermano creo que creo que no creo que ahí está listo a ver cómo es esto no acá me dice ahorita ah ok ves salía listo no entiendo muy bien qué es esto vamos a ir a ajustes para agrandarle el texto a ver inventario equipo nivel mapa misiones ajustes saca referenciar pero digo el subtítulo es necesario si está en español no digo porque me están viendo que grandes los subtítulos viste entonces tipo escala tienda enfoque velocidad controles ventana a ver si no estoy viendo el tema de los subtítulos está seguro se podrá andar esto a ver acá volumen acá vamos tras un tiro sí no se pueden agrandar acá te dicen para mostrar y nada más esto vamos ingenioso ¿verdad? abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades tanto dentro como fuera del camino rebelio no hay tiempo que perder tiene que ir a clase ah justo a tiempo una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente su guía de campo contiene un mapa del castillo abrala y busque el vestíbulo central abrí el mapa ¿cómo abro el mapa amiga? puede salir ¿no? a ver descubriendo el punto a ver salir bueno ¿y cómo lo abro? ah para acá hay algo hay algo que está funcionando bien me hace usar me hace usar el teclado boludo ¿por qué? acá estoy yo ¿está bien ¿y ahora? ¿y ahora? ah mirá jugar todo el castillo bueno y entonces bueno eso está listo no no usamos nada no usamos nada ahora hay esa biblioteca usar R usar X R X uso la R para brotar el mapa y viajar rápidamente con las llamas del vestíbulo sin ah me está mostrando donde están las llamas ah que estúpido que soy perdón 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 bueno bueno ahí toqué las llamas y viajé y aquí estamos es muy útil estas escaleras dan directamente al vestíbulo central desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo mira siempre pasa algo aquí es el corazón de la colmena nuestra estación de King's Cross por así decirlo mira que eso será todo de momento hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras y me gustaría que acudiera a Hosmin lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino pero no se leen pero no se leen las cosas ni magias pero bueno escuchá lo que dice la tipita cuando habla amigo si no escuchás avísame y lo subo gracias profesora me interesa encantamientos ¿qué es exactamente defensa contra las artes oscuras? ¿puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? defensa contra las artes oscuras como su nombre implica se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras por fortuna tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hecat para explicar esa materia a los alumnos ¿ha mencionado Hogsmeade profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos gracias profesora Weasley es mucho que absorber en su primer día y lo que le queda por fortuna sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase enseguida se pondrá al día a juzgar por su eficiente uso de rebelio diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos así es profesora ha sido enormemente vago en lo que respecta los sucesos previos a su llegada sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo lo lamento profesora pero me temo que no hay más que contar casi exactamente lo que dijo el profesor Figg hablando de eso profesor Figg le estarán pitando los oídos ¿eh? sí parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito profesora tiene una aptitud para la magia poco frecuente bueno me alegro de que ambos llegaran de una pieza como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts tuvo que seguir el camino de un dragón no diría que elegí el camino del dragón profesora más bien diría que nos pilló de cara muy bien basta de charla tengo que acudir a mi clase profesor Figg ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? por supuesto gracias buena suerte hoy no se olvide de usar la guía de campo le será de mucha ayuda y a mí ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos sí profesora después de asistir a las dos clases de hoy venga a verme al aula le explicaré mejor las tareas que he mencionado y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros ¿qué pasa amigo? me alegra verlo profesor lo mismo digo esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora Wisman sobre nuestra llegada ¿qué capo que estás? hice lo que pude pero seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos ya bueno la profesora Weasley es una bruja brillante y astuta ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora no sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros entendido profesor bien veamos a pesar de sus capacidades creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento por suerte tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías hablando de guías y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? ábralo y eche un vistazo ¿cuál? qué hijo de puta ¡pleviosa! el mapa está encantado para encontrar el camino esto será increíblemente útil gracias tiene un día bastante completo por delante con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas incluida su varita el señor olivander le caerá bien es un artesano excepcional y un buen amigo le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso por ahora céntrese en sus clases y preste atención la magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los timo me estoy regando de frío ¿verdad? ¡rebelo! esta chica me gusta es que hay hay un gozo acá no sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos flu ah un polvo flu mira pensé verás que bien me vienen para protegerme las piernas de la paz se mueriría ah no puedo se mueriría eso es todo bombarda bombarda ¡levioso! profesora Hecat igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre me llegan alumnos cada año pero solo tengo una calavera de ébrido negro fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878 os sonará bien os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo sabiduría la sabiduría no entiende de edad hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar levioso ¿levioso? ¿un encantamiento levitatorio? ¡levioso! el factor sorpresa debilita a cualquier enemigo ¿puedes defenderte señorito Pruitt? no si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo sobre todo en el fragor de la batalla bien practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio levioso no es levioso es leviosa vamos a probar con algo más grande vamos a probar con algo más grande ¿ve cómo el maniquí desvía su hechizo? ¿ve cómo el maniquí desvía su hechizo? bien hecho muy bien pero el mejor modo de practicar es con un duelo empezaremos por ustedes duelistas a sus puestos aquí damos la bienvenida en condiciones quiero un duelo justo en el que solo uséis levioso un lanzamiento básico y proteico podéis empezar y y le dio c pertego no es cuestión de suerte es tu nuevo es tu primero digamos que aprendo el lámido pertego le dio desmayo ojalá todos mis alumnos cuerdos me gustan los duelos animados Le empecé una paliza terrible No está mal para empezar Te has empleado a fondo Petero Le he puesto en un brete Y ha superado el reto Puntos para Gryffindor ¡Punto por el EFDOR! Podemos esperar grandes cosas de usted Exijo a mis estudiantes La máxima excelencia Son capaces de conseguirla Y deben conseguirla Una cosa son los duelos en el aula Pero combatir contra magos Tenebrosos o contra duendes Es harina de otro costal Entendido, profesora Le recomiendo que siga practicando Siempre que pueda Quizá el señor Salou Pueda darle algún consejo De nuevo, bien hecho Ya le avisaré Cuando tenga más tareas Para usted ¡Muy bien! ¡Soy un puto crack! ¿Por qué me estás... ¿Qué pasó? No querría un duelo con la profesora No me gustan mucho los duelos Prefiero que todo sea... Siempre pensé que Levioso Era para los de primer año Ya no Nada más Debería duelar conmigo Ahí está Buen trabajo He disfrutado Ese duelo ha sido especial Va a ser la comidilla de todos Sin duda fue una buena práctica ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto Sebastián Salou, por cierto No creía que alguien nuevo Fuese tan hábil con la varita Aunque claro Tal vez no fuera tu primer duel He participado en combates de varita Nunca había usado mi varita en un combate En realidad sí lo era Tendré algún don Esquiva el tema Pero a mí no me engañas La magia requiere intención y talento ¿Sabes? Encajarías perfectamente En cierto club de duelo exclusivo Y no autorizado ¡Epa! Me interesa No autorizado y exclusivo Cuenta conmigo ¡Excelente! No me equivocaba contigo Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts Tienes que romper las reglas de vez en cuando Ya sea para unirte a un club de duelo secreto O para colarte en la sección prohibida de la biblioteca ¿Cómo? Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen Gracias Sebastián Lo tendré en cuenta Bien Ha sido un placer Seguro que nos vemos pronto Tal vez en algún sitio No autorizado ¡Cállate! Y vemos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte O habilidad Busca a Lucan Brattleby Cerca de la entrada de la torre del reloj Si te interesa Hasta la próxima ¡Rebelio! ¿Qué pasa? Te has enfrentado a Sebastián Es un gran rival Bien hecho Todo el mundo sabe que no se puede empujarlo ¡Pero tengo! Mira vos Si se fijan Para poder identificar las escaleras Tenés que ver Vas subiendo en una línea amarilla Y la escalera Se pone como una opacidad más fuerte Entonces ahí te das cuenta Que es por escalera la movida El profesor Ronen suele explayarse un poco A veces tenemos que recordarle que se acaba la clase ¡Rebelio! No queremos necesariamente que vuelva a la lección A ver Aquí Detrás de ti Hay un asiento libre Gracias Hola Soy Nati ¿Tú eres quien acaba de llegar? Sí Soy el mismo ¿Has conocido ya al profesor Ron? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos Pero tengo confianza En que trabajaremos Con la pasión y el rigor que requiere un reto como este Muy bien Ahora todos abran sus libros por la página 517 Pero para empezar ¿Alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar Vaya los meses de verano les han pasado factura Al parecer Estas vacaciones Han practicado Obliviate entre todos ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya Parece que necesitamos un repaso más que urgente Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale Gracias Pónganse en posición ¡Accio! ¡Accio! ¡Ja! No está mal Aprende bastante rápido ¡Ay, soy un capo! ¡Ah! Mucho potencial, pero recuerde Eso no sirve si no practica Claro que sí ¡Accio! Siga así Y podría ser rival para la señorita Onai Muy bien, clase Hemos acabado con esto Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos Y hace un día excepcional He pensado Que realizaremos una pequeña excursión Vayamos fuera a respirar aire fresco ¡Ah, este profe es re hippie! ¡Me encanta este profe! Ahora, no tiene ningún intermedio para ir a ser pillo, boludo Esto es terrible Estamos ya hace dos horas y media, boludo Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia Y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto Así que, qué mejor que un poco de deporte Para probar los avances con el encantamiento convocador ¿Eh? ¡Jejeje! 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 Así que, ¿por qué no empieza nuestro nuevo alumno? ¿Eh? Es sencillo Lance un axio a uno de los estrellos Y abandone su hechizo en el... ¡Espléndido! ¡Muy bien! Con un control excelente Muy bien, puntos para Gryffindor ¿Pero qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? ¿Qué pasó, a ver? Señorita Onai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? ¡Venga, suba! A ver... ¿Quién va a abrir conmigo? Usted será el azul, como antes Y, señorita Onai, usted será el rojo ¿Entendido? Sí, señor ¡Ah, hasta ahí no me toco a mí, no me... ¡Hijo de puta! ¡No puedo seguirme, hijo de puta! ¡Así se hace! ¡Acción! ¡Qué hija de puta! Te voy a tirar una Esa te voy a tirar ¡Vamos! ¡Acción! ¡Eso es! ¡Me ganaste! ¡Vamos a ponerlo más interesante, ¿de acuerdo? A ver, sí, dale Yo quiero una revuelta A ver ¡Oh! Creo que esto ya es mucho más que interesante Pues sí Basta de echarla Concéntrense Les hará falta Todo depende de esta ronda ¿Por qué? ¡Acción! Así se hace ¡Acción! ¡En tu jeta! ¡En tu jeta! ¡Toma! ¡Mirá! 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 ¡En tu jeta! ¡In your face! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Ahí, puta! ¡Sí! ¡Facción! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, te voy a ganar! ¡Ahora te voy! ¡A destrozar! ¡Ah, puta madre! ¡Tampoco te detencé! ¡Te gané yo! ¡Demonium! ¡Sin la renta punto 2! ¡Ganador! ¡Ja, ja! Lo han hecho muy bien ¡Enhorabuena! Ya sabía, ¿viste? ¡Ey! ¡Tengo talento para la magia! ¡Sí! ¡Quise darle en sus pelotas, bro! ¡Pero no pude! ¡Te juro por Dios! ¡Quise darle en las pelotas de ella! ¡Pero no! ¡Se acabó la clase! ¡Recojan sus cosas al salir! A una le di igual, creo! ¡Eh! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Creo que te había subestimado! ¡Lo reconozco! ¡Obvio! Tardé semanas en dominar a Accio Me llevo semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí Las cosas mejorarán, te lo prometo Pero así está muy bien la cosa Me alegro de oírlo Es mucho que asimilar de golpe Por decirlo suavemente Recuerdo cómo me sentía cuando llegué ¡No me interesa! Vengo de Wogadum Me cambié justo antes de mi cuarto año Mirá A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí Sin casi darme cuenta Me había ido de Uganda Y estaba al otro lado del mundo ¡Uganda, boludo! ¿Wogadum es un castillo como Hogwarts? Está en las montañas de la luna Más que un castillo Es una preciosa construcción Esculpida en la ladera de la montaña Recuerdo que la primera vez que fui La niebla era tan espesa Que apenas se veía nada Y de repente una enorme escuela Que parecía flotar en el aire Se materializó ante mí ¡Claro! Quizá te parezca una pregunta extraña Pero... ¿Allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí Pero cuando llegué aquí Tuve que aprender a usar varita En Wogadum casi nadie las usa ¿Puedes lanzar hechizos sin varita? ¡Claro! La magia sin varita Me parece mucho más instintiva Por no mencionar lo conveniente Que resulta si no la llevas encima Aunque he de admitir Que empieza a gustarme esto De usar una varita Es muy... Dramático Ah ¿Wogadum es mucho más grande Que Hogwarts? La escuela de magia de Wogadum Es la más grande del mundo Así que sí Es más grande que Hogwarts Pero a mí nunca me agobió Ni me pareció intimidante Era mi hogar Es estupendo aprender Sobre otras escuelas de magia Gracias por preguntar Hecho de menos Wogadum Pero me alegro de estar en Hogwarts Creo que el profesor Ronen Quiere hablar contigo No lo hagas esperar Hasta la próxima Claro que puedes usar Actio con humanos Si es lo que quieres Para ser precisos Lo usarías con la ropa ¿Tendría un momento? ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es ¿Ha disfrutado con su primera clase De encantamientos? Sí, claro Bueno Una competición en el exterior No era la lección que esperaba, señor ¡Qué encantamiento tiene lo esperado! Muy bien Se las ha apañado Para superar a la talentosa señorita Onai Gracias, profesor Disfruté de la partida La señorita Onai Es una adversaria tenaz Aunque últimamente Anda un poco distraída La profesora Weasley Nos ha pedido a los demás profesores Que le demos clases particulares Al margen de las normales Espere noticias mías En relación con una tarea especial Que le estoy preparando Está bien Dale, me gusta Me sirve ¿Estamos? Me sirve completamente Te has encantado ¡Rebelio! Me cae y nada, ¿no? ¿Y ahora qué te voy a hacer? ¡Le dio! El profesor Ronen Me recuerda a mi abuelo Sabe mucho Pero está un poco chalado Buenas Acabas de llegar a la escuela, ¿no? ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale Tenía muchas ganas de conocerte ¡Qué popular que es este! Demonio Miss Espero que tu primer día Este yendo bien Te las has apañado En encantamientos, ¿eh? No ha sido una clase difícil Ha sido suerte La suerte del principiante Mi hermano William Te diría que aparques la modestia Y confíes en tus habilidades Claro que Él suele confiarse demasiado Bueno Voy a hacer los deberes De encantamientos Necesitaré algo más que suerte Para impresionar al profesor Ronen Vamos a rebelión ¡Rebelio! El año pasado Lo eché un ojo al baño De los proyectos ¿Este dato? A ver ¡Ay, gatito! ¡Ay, lindo gatito! ¡No! ¡Oh! ¡A ver! Obviamente Ahí fue cuando cambió todo Eso es absurdo No puedes elegir cualquier punto de la historia y decir que hay buena idea Bueno, ¿y qué tengo que hacer? No puedo saber 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 y bueno la gente no me dice nada dale en sus pelotas en las pelotas de quien en las pelotas de quien gente aquí hay como algo raro ¿como ahora? hablame en posel de donde escucho ¿que? si ¿ca? ah la puerta de alla y si es un puzzle ¡rebelio! ah esto ¿como? cada animal dice a ver cada animal tiene un número el 4 el 4 es el unicornio el 4 es el unicornio ¿por qué pondría Slytherin? no hay otro la guía de campo es un recurso muy útil me encanta estar incluido ah la guía de campo ¿que animal es ese es un número? ¿y que gano con eso? boludo ahí está ahí está doble signo del caballo ahí está otro gatito ¿Por qué toca al gato? ¡No quiero tocar al gato! ¡No quiero tocar al gato! ¡La puta madre! Quiero agarrar acá la pared. Hermano, ahí va. ¡Puta madre! ¡Otra vez el gato de mierda! ¿Lo puedo echar? Unicornio más 4 igual a 12. Si el unicornio es el 1, 5. 5 más 7, 12. En uno de los pasos que hay que poner, el animal que esté en el séptimo cositivo. ¿Y cuándo empiezas a contar la puerta? Sí, empieza... Es que la puerta tiene los animales. ¡Odio este gato! En la puerta está el unicornio y ya lo animal ahí. ¿No hay ningún animal? ¡Otra vez la puerta! ¡Otra vez! ¡Ah, mirá! Acá está así. Está el unicornio, la morsa y el de los cositos. Y acá está la araña. ¡Ah! Con la araña, mirá. Sí, 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 mirá. Mirá, ahí está. Ahí, mirá. Ahí va. Ahí está. Araña y unicornio. No pasó una chota. ¿Qué sé yo? No sé si pasa algo. ¿A ver la morsa? ¿Está la morsa? Ahí está la morsa. Unicornio y morsa. Ahí está. ¿Aca? ¿Dónde hay más ahí animales? ¿Aca a los costados, boludo? De arriba, de la puerta. Me está terminando la parte de arriba. Ah, mirá. ¿Qué hay acá arriba? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Una sexta. Una sexta. Y la otra que es tres. Tres más cero. O sea, la usaba. Para mí te lo leíste de guitarra y vos. Cero, uno, dos. Y luego sepa la sexta. Una sexta. Entonces, esos dos, el pulpo y ese. No sé ni el orden ni nada. Ahí está. Ahí puse, ahí puse los dos que vos dijiste. Ahí está, boludo. Mirá. Ah, lo leíste. Lo leíste en algún lado, hijo de puta. Callate, callate, hijo de re mil puta. Lo investigaste, lo investigaste, lo leíste y sos un hijo de puta. Me estás haciendo que voy a comer a verlo. Ahí. Y ahora esto, a ver tanto que sabés, macho. Entramos acá. Ahora vamos a rebelio, perdón. ¡Rebelio! No hay una chota acá dentro. Tanto el quilombo va a entrar acá y no hay una mierda. Una plantita. ¿Qué es esto? Muy gran. ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Acción! Agarré un libro y estaba volando, boludo. No sé si me gusta más la profesora Weasley o la profesora... No, Weasley. Cuidado con lo que haces. No sé qué le va a hacer, amigo. Ojalá el profesor... ¿Qué es? Acá se veía. No sé qué le va a hacer, boludo. No, pero esto está hecho. ¿Tiene cosas adentro esto? Acaba de traer un panquique en plástico, boludo. ¡Rebelio! Che, la cámara como la tiene muy cerca el chaboncito. ¿Qué es esto? ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Ya vamos a otra aventura! Prefiero que nos dé pociones power, intentad. No me gusta que siempre hable de los demonios... ¡Acción! ¡No! Dicen que Isaac Cooper... ¡Rebelio! ¡No me gusta la convocatoria de los verdes! ¡Vamos! ¡Rebelio! ¡No boludo! Por ahí es cuando vuelven con... ¡Dame la que muere! ¡Dame la que muere! ¡Dame la que muere! ¡Dame la que muere! ¿Si no puedo hablar con nadie? Me quedo, hermano ¡Acción! Oh, deberías tener cuidado con eso ¡Lecioso! 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 Mi tía tiene... ¡Ah! Abajo ahí están enseñando chicas ¡Ah! 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 Va, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer boludo? ¡Gente! ¡Por favor! ¡Spoiler! ¡El séptimo! ¡Es un placer verte joven! ¡El placer es tuyo! ¡Ah! ¡Cuál! ¡Se me marea un poco la... ¡Ah! ¡Querida Salvati! ¡Que mierda! Es un buen momento para hacer un break y clomarme esto que tengo acá que se me está enfriando. Qué locura. Estoy en esto siempre quitado. Menos mal que no está bueno. Menos mal. No, 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 no. El gusto me sigue, ¿vieron? El gusto ese ahí me sigue. Bueno, mirá. ¡Rebelo! ¿Qué es este lugar? Yo me remaré, boludo. El profesor Sharp me preguntó cuáles eran los ingredientes del filtro a Biotzi y me dio la risa tonta. ¡Rebelio! Aunque fue bastante. Vale, eso estuvimos. Voy a preguntarte si no te sobraría una pluma, por favor. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! ¿Y ahora? Qué bueno el detalle de la pared, ¿vieron? Miren. Miren el detalle. Boludo, parece tela de verdad. Qué increíble. Qué increíble. ¿Qué tramas ahora? Ah, estoy recorriendo el castillo, aparentemente. No te lo creas tanto. Solo has ganado una vez a Salou. Pero él nunca se ha ganado. Salado. ¡Rebelio! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Qué emboleo, boludo. ¡REBELIO! ¡REBELIO! ¡ESA! ¡REBELIO! 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 ¡Dónde está! La guía de campo es un remedio Me encanta estar incluida en ella ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, guacho? Me acaba de llamar Marcos Miranda No sé qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasó acá? ¿Qué está pasando en el chat? ¿Qué? Uy, boludo, estoy re... Me pegó fuerte el mate, boludo Estoy acá muy concentrado en el juego Y me estoy sintiendo mal porque me marea, boludo Me marea, me marea, me marea Una locura Ahí hay algo, mirá A ver... ¡Rebelio! Fuente de... De unidad Esta fuente del patio de transformaciones Está con la norma Desinverno y sirve como Un rincón de reuniones No sé... No, 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 no... Pero tú ves Está lleno de esto por todos lados ¿Qué pasa, amigo? Nada, bro ¿Me escuchás? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Podés leer el chat, boludo Podés darle bola a la audiencia La estoy leyendo, boludo, pero... Estoy muy enfocado a jugando, boludo Te saludé recién Te saludé, pajero Te saludé Te saludé No sé Hay gente conectada Pero no sé quién está conectada ¿Quién está? A ver... Budero 5 Hoy amanecí re loco Facupintos ¿Mentiroso? No, le... Dice... Hoy amanecí No, no No nos da bola Dice Melika No, perdón Les pido mil disculpas Es que no me di cuenta No me di cuenta Estaba acá como muy concentrado, boludo Que me estoy volviendo loco Acá empieza ahí el radio Y mi bola la gente Es que... Es que, boludo Te juro por Dios Es que... Es que cuando lo leí No entendí que mierda No entendí que... No entendí que... Ah, que estaba agradeciendo en realidad O sea... Ni me di cuenta de lo que era O sea, yo estaba así en la mía Y... Ah, bueno, gracias No sé Es que, boludo Voy a hablar seriamente El juego este es muy trolero Porque está bueno Pero es muy difícil, amigo Muy difícil Me lo compré hoy Pero... Con todas las esperanzas, viste Porque soy re fanático de Harry Potter, boludo Y... Y me estoy trabando Me estoy trabando La gente sabe ahí algo ¿Mal? Se fue Bueno, bueno, está bien Voy a hacer... Voy a hacer más... Partícipe a la gente Como 22, boludo Hay un 22 personas Y se empezaron ahí Porque no le daba a bola ¿Se fueron todas las mierdas? Está jodiendo Demian se fumó un churrito Dice acá Bordero 5 Si Bordero supiera Si Bordero supiera Si Bordero supiera Trabadísimo, dice ¿Qué te ha trabado? Yo, sí, estoy retrabado Mirá Estoy retrabado ¿Qué va a hacer? Bueno Bueno, ahora le echarlo a la gente Ahora le echarlo a la gente Voy a reaccionar ¿A qué vas a reaccionar? ¿Se puede saber? ¿Se apareció mal? Bueno, chau, amigo Ah, jugué a boca ahora Ah, bueno Bueno, te mando un abrazo Cuídate No, es el delay, boludo ¿Qué? Ah, es el delay Ah, bueno Chau Ahí está A ver, vamos a poner el chat Porque si no se pudre todo A ver el chat A ver el chat Perdón, Marc, amigo Fue sin querer A ver A ver, Melica Bordero ¿Quién más está? A ver Quiero ver quiénes son Los que están acá Agitando la movida Anascazándola ¿Quién es Anascazándola? Bordero Papá Melica 81 Facu Pintos Y el resto no habla Ahí, mirá Brian 93 ¿Qué haces, Brian? Bueno Listo, bueno Son una banda Les voy a ir dando bolas Escuchame ¿Por qué no me haces de... No me vas pasando letra del chat? Nacho Voy a pedirle un asistente Que me dé la mano A ver, pues Si no se me desmadra todo, boludo ¿Estás por ahí? Nacho ¿Escuchás? A ver Ahí está Ahí viene, ahí viene Nacho Ponete ahí cerca de la estufa Así que Y andá pasándome letra del chat Si la gente habla o no Así puedo jugar Y estar en el chat al mismo tiempo ¿Está verdad? Me lo puse acá Lo tengo acá Pero ¿Sabés que no le di bola? Nacho es invisible Existe ¿Te imaginas? Creo que es parte de mi imaginación Es como Como una persona invisible Que tengo acá Con la cual yo hablo y debato Y le pregunto cosas Sí, sí Es un amigo imaginario También tiene el don de escribir en el chat Es increíble En realidad Yo te voy a ser sincero Mark Hace un tiempo empecé a estudiar IA Y desarrollé una API Con inteligencia artificial Que me resuelve todos los problemas de la vida Entonces yo le digo algo así Y la bauticé Nacho ¿Entendés? Es Noción abreviada De Neuronas ¿Entendés? Y el choco Porque quedaba ahí Re chorizo Draco Draco 1340 Demian tiene Esquizofrenia Puede ser Bueno Esperá Ahora van a ver Cómo puedo O sea También tengo la facultad De ser ventríloco Puedo hablar Sin que parezca Estoy hablando Y puedo cambiar mi tono de voz Al mismo tiempo Que estoy hablando Por ejemplo Mirá A ver Soy un pelotudo Muy maravito No sé Qué quieren que les diga Vamos a darle al juego Este Que esto es una maravilla Vamos a hacer unos hechizos Maravillosos Pelotudo ¿Entendés? O sea Ni se me movieron los labios Prácticamente Así que Bueno Ese es uno de los dones que tengo Con eso voy a estar manejando el chat ahora Y mientras vamos ¿Por qué agarrir? No quiero usar el mando Quiero usar ¿Hay mucho usar esto? Usar el joystick Ahí está Ahí está Ahí prendí Ah pero no sé Si estoy grabando ¿Está grabando esto? O no está grabando Que me desconcerró Todo marco en el coso Bueno Acá se cae de risa la gente Acá Bordero dice Ja 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 Nacho Voces en mi interior Ja Eh Re 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 rango De rango Demian ¿Qué dice? Con asistente Eh claro De rango Papu Escuchame Bueno Solo que podías Se agarró la cabeza Bien vamos Ahora a ver ¿Qué tengo que hacer? A ver Estamos en Hogwarts A ver ¿Quién de los que están en el chat Es fanático de Harry Potter O le gusta Harry Potter O salió a la revista de Harry Potter O algo De Harry Potter ¿Eh? ¡Opa! Una misión ¿Qué pasa con la sala Profesora No es Bobby Yo estaba pensando Lo mismo A este más listo de hoy Parece Podrías ayudarnos con Eso Disculpad Mar Miranda no es fanático Qué raro el anti Eso es re anti Mar Ahí está ¿Le ha ido bien En sus primeras clases? ¡Claro que sí maestra! Eso he oído decir A los profesores Hecat y Ronen Parece que el profesor Fick le enseñó Cosas antes de llegar Chicos Chicos Espérenme Escúchenme una cosa Soy un capo Con la varita Soy un capo Con la varita ¿No es así? Eh No han dicho No han dicho Nada más Profesora Ya veo Es como sacarle Un soneto A un streeler Ah En cualquier caso Debe seguir avanzando A partir de lo que ya sabe Por ello He pedido a sus profesores Que ayuden a acelerar Su progreso Con tareas adicionales Me quiere sacar Información ¿Cómo? Algo comentó Sobre eso El profesor Ronen De hecho El profesor Ronen Se reunirá con usted Fuera Para asignarle Ya la primera tarea Y ahora Respecto al viaje Esta es mala ¿No? Esta es mala Gente que me dice Que esta es mala Melika solo le echó un libro Yo me leí los siete Amiga Los siete Y el señor Ollivander Le encontrará La varita Perfecta Ahora voy a ir a tienda Hay un video Mítero En la tienda Pero comprobará Que la magia Lanzada Con una varita Propia Es muy superior Ah si ¿Qué más puede decirme De la tienda Que es una hechicería Entonces Ollivander Tiene tienda aquí Ya estoy listo Vamos Estoy ansioso Quiero a mi varita Muy bien Quisiera que su primera visita Al pueblo La hiciera con un compañero Que le sirva Como guía Quizás Sebastián Salo O Natsai O Nai He visto que pasa tiempo Con ellos ¿Qué tal Nati? Me gustaría ir con Nati Gran elección La señorita O Nai Es una de nuestras alumnas De más talento Y conoce la zona Ella evitará Que se encuentre Por el camino Con algún indeseable De Víctor Rookwood ¿Rookwood? Un lugareño desagradable Si es posible Evítelo a él Y a sus asociados Como Teófilos Harlow Que viene a ser Su Mano derecha Cuando termine Con la tarea Del profesor Ronen Su acompañante Estará a las puertas Del castillo No hay tiempo Que perder Cuanto antes termine Me voy A la placita Con mis sobrinos Chau Chau Melica Besitos Cuidate Misión A ver A ver A ver Misión Habla con el profesor Ronen Para recibir Tu primer Tarea Las tareas Son un tipo De misiones Que te encargan Los profesores De jugar Bueno Y cual es la tarea Remedio Amigo Y cual es la tarea Informa a profesora Ah Te voy a ir con la profesora No sé por qué No sé por qué Sharp siempre está Hablando Ah Ahí está ¿Vas a enseñarme un hechizo nuevo Profesor? Y tanto que sí Y es uno de los útiles Reparo El encantamiento De reparación Arregla cosas al momento Un objeto roto Estará como nuevo En un abrir Y cerrar de ojos Tiene pinta de ser Bastante útil Más a menudo De lo que imagina Como mencionó La profesora Weasley No soy el único Que le enseñará Hechizos fuera de clase Para que se ponga Al día Con sus compañeros Otros profesores También han aceptado hacerlo Pero antes Cada uno le pedirá Que complete algunas tareas Preliminares Para poner a prueba Su magia Hoy he preparado algunas Acábelas todas Y avíseme Estará lanzando reparo En menos que canta un gallo Empezaré la tarea De inmediato Profesor Dale ¿Y ahora? ¿Qué que es? Tarea profesor Recoger la página Voladora Cerca Toda rota Ya la recogí Recoger la página Voladora En la torre De defensa Ya la recogí Profesor ¿Por qué debo Completar estas tareas? Le darán experiencia De primera mano Antes de que se ponga A dominar una magia nueva Buena suerte Nos veremos pronto Pero yo ya había recogido Esta es la zona ¿Dónde estará La página voladora? Ahí está, boludo Me está jodiendo Ya está No puedo agrandar Ahora así Como así Ahí lo agranda Un poquito más Debe de haber por aquí Una página voladora Un alumno nuevo Me ayudase con mi tristecía Ahí está Acción Genial Confío en que las tareas He acabado las tareas Profesor Estupendo Veo que sabe Apañárselas con encantamientos básicos Probemos el viejo encantamiento De reparación ¿De acuerdo? Recuerde que la enunciación Y los movimientos Deben ser claros Quiero ver algo de vigor Prepare la varita Sí señor Recuerde que la varita Es un conducto Para su magia Eso es Muy bien Si quiere practicar A arreglar algo Pruebe con esa estatua rota Que hay en el nicho Junto al agua Supuestamente simboliza El corazón roto Tal vez alguien A quien dejara un plantado No podía soportarla Rebelo Reparo ¿En qué? ¿Esa no me creí que voy con esa fuente? ¿O no? ¿Cuál está rota? ¿Esa de ahí es? Ahí está Tafio Reparo P한�oth Bien hecho Y otra Perfectamente Pantadín A ver Yo no lo veo Man legends ... que si y ahora? que hago? chata? ve lo que tengo que hacer me marean mucho como corren no me va a perder este viejo patio de transformacion no, espera que esta en el patio esta hermoso el diablo que tengo que hacer boludo? a ver la gente del chat nadie sabe nada? a pie al pueblo tengo que ir? y como salgo de aca? y como salgo de aca? y como salgo de aca? como salgo de aca? esta la mandragona no, estoy a ir a buscar a la pibita para ir a home si vive con la chica menos mal que la profesora Weasley se toma su trabajo menudo lío, he armado la profesora Heikant, esto bonito como a ver a ver de vuelta esto que hijo de puta si simplemente nos enseñaran los artigos a ver el mapa rebelio es un placer verte joven es un placer 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 ¿eh? no estoy a tarea no estoy a ir ahí ahí estoy a ir mi niña rafa me va ahí estoy a ir ¿Y cómo va a ir hasta allá? ¡Ahí está! ¡Eso perecho! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, hermanita! ¡Ah! ¿No me dejas saltar? ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 Cielos, me voy a meter en apuros por esto. Ahí va Ahí está Hola, ¿me buscabas? Sí, claro Es un rato largo, estaba buscando a volver Lati, espero no haberte hecho esperar Para nada La profesora Weasley dice que tienes que ir a Hogsmeade Estarás deseando volver a tener Tus cosas y ver el pueblo Llevo mucho tiempo ansiándolo Bien, ¿nos vamos? Pretendo ofrecerte Una experiencia de lujo en Hogsmeade ¿En serio? Me da lujo ¿Qué hace, Wiserpiece? ¡Hostia, Demian! Empurriendo la varita Acordate que este juego Tiene drops Actiados Cuando los activas Podés poner ¿Qué dice? ¿Etiqueta? ¿No he activado? No entiendo, boludo ¿Cómo que es eso de los drops? No entendí ¿En serio? Sí Yo también había pensado en invitarte Pensé que te apetecería tomar una cerveza de mantequilla en el pueblo Sí Hicimos match La lechuza de la profesora Weasley llegó justo a tiempo ¡Qué bien! ¡Hicimos match! ¡No te imaginas lo bien que sienta respirar aire fresco tras estar encerrada en rumas antiguas! Ha sido un grave error escoger esa optativa, créeme ¿Qué dice? Decime lo que leí en el Wiserpiece Aunque supongo que una clase que tu madre te ha obligado a escoger no es precisamente optativa ¿Y cómo nos activa? ¡Hawksmeet está precioso en esta época! La gente dice que hay que verlo en Navidad Pero justo esa es una de las épocas del año en las que prefiero no salir ¿Por qué? No te gusta mucho el frío, ¿eh? Ah, el frío no me molesta tanto Pero me ha costado lo suyo acostumbrarme En mi país no nieva Mira, a mí me pasa igual ¿Será argentina? Oh, espera, aquí Por aquí suele haber crisopos alados ¿Qué? Ah, crisopos ¿Qué tienen de especial? ¡Rebelos! Son interesantes de ver, pero Si se cuecen, pueden usarse para elaborar pociones Mira Dos hipogrifos saliendo del bosque prohibido ¿Se habrán asustado por algo? He oído rumores de que se avistaron hipogrifos cerca Ahí están, mirá los hipogrifos, mirá los hipogrifos ¡No! ¡Qué playero, boludo! Desde luego Seguro que les ha puesto nombre Cabriolas y azucarillo A la izquierda está el bosque prohibido Como su nombre indica, los alumnos tienen prohibido entrar ¿Por qué lo tienen prohibido? Los profesores aseguran que es muy peligroso Pero su nombre solo da más ganas de entrar Claro que sí Mira, Hogsmeade está en aquella cima ¡Acción! Si pudiera, me pasaría todo el día explorando Confieso que me sorprendí cuando la profesora Weasley mencionó que conocías la zona Ya que eres relativamente nueva por aquí ¿Eso dijo? Vaya Parece que sabe más de mí de lo que pensaba ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aunque sin duda aprendo bastante en clase Hay mucho que despegar De las murallas del castillo Eso es de base de confinación, ¿no? ¿Te vas adaptando bien? Recuerdo que mis primeras semanas aquí se me hicieron bastante raras Todo era tan Nuevo y desconocido Empiezo a acostumbrarme ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al mundo? Todavía echo de menos mi casa Pero esto también es muy bonito Salir del castillo y explorar un poco Me ha venido bien para aclimatarme En cierto modo, Hogwarts se ha convertido en mi hogar Con suerte te pasará lo mismo Che, pero ¿cuánto...? ¿Es una maratón esto, amiga? Señor Moon Es el celador de Hogwarts Se le ve un poco desmejorado Señor Moon ¿Conoce a la nueva incorporación? Un placer Den media vuelta, señorita Onai Den media vuelta y... Corran ¿Va todo bien, señor? ¡Acción! ¿Qué ha mirado? Tiene unos ojos enormes ¿El qué, señor Moon? ¿Qué? De mi... Gais Feo Peludo Y aterrador Estaré en el castillo a salvo ¡Tempédate! Les deseo mucha suerte Pobre señor Moon ¿Un demigais? Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo He de decir que nunca lo había visto en ese estado Casi estamos Hay muchas cosas que ver fuera del castillo No solo Hogsmeade Podemos salir a explorar siempre que quieras Además, con los rumores que corren sobre los duendes Creo que lo mejor es ir con alguien Lo tendré en cuenta, Nati Gracias Estamos pegándolo, re buena onda con la vida Al menos no se pudo tomar en el colegio ¿Qué dice? Aquí estamos Es difícil saber por dónde empezar Si quieres cerveza de mantequilla, ve a las tres escobas Y en Honeyduck encontrarás cualquier dulce imaginable Me resulta imposible quedarme solo con una tienda Voy variando ¡Rebelio! Te aseguro que en Hogsmeade encontrarás todo lo que necesites ¿Entonces? ¿Qué dice el chat? La profesora Weasley dijo que tenías que comprar recetas de pociones, hechicería, unas semillas y... Una varita luna Pues claro, te encantará la tienda del señor Ollivander Y estoy deseando de que harás con una varita propia Seguro que puedes recoger todo lo que necesitas si aún te queda tiempo para explorar un poco Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo Nos vemos en la plaza principal cuando termines Pásalo bien Nos vemos más tarde Abre el mapa ¡Uh! Mirá que Hogsmeade Bueno, vamos a tener olivander primero, ¿no? Vamos a estar teniendo olivander Este acá está olivander Hasta acá, mirá Por las barbas de Merlin Otra vez no ¿Qué pasó? Enseguida le atacó Ah, es usted Un momento, por favor Hola, señor Estoy buscando una varita nueva Sí Ya era hora Sí Parece muy olivander ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí Soy Merbol Ollivander Aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander Los mejores fabricantes de varitas del mundo Es un placer conocerle De verdad Bien, acompáñeme Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? No, no, no Tú tampoco Ah, sí Sí Un núcleo poderoso 26 centímetros Esta servirá Tome Pruebe esta Vamos, agítela Qué raro Pruebe una vez más Vamos, agítela bien Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? Encontraremos una, no se preocupe No, tú no Ah, quizá Sí Es una madera extraña 35 centímetros Nervios de corazón de dragón Probemos con esta A ver Nervios de corazón de dragón A ver Yo creo que no, ¿eh? ¡Uf! ¡Cielos años! ¡Hostia! Parece que tú te vuelves a tu sitio Pregúntame algo Esto es más complicado de lo que imaginaba Que desconcertante ¿Dónde estás? A lo mejor tú Ah Ahí estás Sí Creo que vas a ser la elegida Tome Cójala Curiosa elección Qué interesante Curiosa elección Tipo de madera Tipo de madera La obrera Qué interesante Arce, pedal, pino, chopo, roble rojo Tilo, plateado Curiosa elección Circomoro Vid, nogal Sauset Longitud 25 centímetros Qué interesante Curiosa elección Curiosa elección Curiosa elección Maleable, frágil, dura Sordida, tiesa, rígida Qué interesante Inflexible, ligeramente, moldeable, firme ¿De qué estamos hablando de varita, chico? Curiosa elección Dura, frágil, maleable Inbleable, razonablemente elástica Elástica Ligeramente adaptable Qué interesante Razonablemente elástica Sí, a eso me gusta más A ver, acá Nervio corazón de graón Pelo unicornio Pluma de fénix Sí, la pluma de fénix Ah, pluma de fénix Es muy poco común Y su núcleo posee una gran iniciativa Claro Y ahora Comprá Ah, qué jabbertado Qué boludo ¿Usted qué piensa? Veremos qué es lo que pasa A ver Extraordinario Una varita nueva es el principio de un futuro radioso ¿Qué dice acá? Policías, venga a ver este nabo Bien ¿Cómo te has sentido? Bien Diferente He notado una especie de agitación Ahí está Tu conexión parecía especialmente poderosa La varita adecuada aprende tanto de ti Como tú de ella Estoy deseando probarla De este juego Y el núcleo de pluma de fénix Es tremendamente selectivo Una coincidencia excelente Sin duda Además, el vínculo con tu varita Se irá haciendo cada vez más fuerte Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita Para percibir tus intenciones Sobre todo en momentos de necesidad Suena maravilloso, señor olivander Te dejo con ello Ven a verme cuando desees Si alguna vez necesitas más ayuda Que bien Ya tengo mi varita Chao, boli Opa Que la hice ¡Acción! ¡Rebelo! ¡Rebelo! ¡Ole, vamos a la primera vez! ¡Ah, acá en el mapa también te decía las misiones! ¡Ah, mira, y bueno ese mapa! ¿Cómo estoy ahora? Bien. Bien, tu primer viaje en juego. Bienvenido a Juego en MED. Visita a Tomás y Permianz. Visita a... Posiciones... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora que está. Está usted en Pociones, J. Pippin. Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowang. Aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin, a tu servicio. Y esto es Pociones, J. Pippin. Pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda a por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que, si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas, son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora, vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario o volver en otro momento, si hoy tienes prisa. ¿Qué son estas recetas? ¿Resetas? ¿Legos en oración? ¿Pero si tengo plata acá, loco? ¿Tengo algo de oro yo? ¿No le compro? ¡Oh, reijito! ¡Rebelio! ¡Ah, están afuera! ¡Ah, están afuera! ¡Ah, están afuera! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, a otro lado te voy a ir ahora! ¡Claro! A ver, a dónde vas te voy a ir ahora. ¡Bien! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Tomo Ciberabino! ¡Tomo Ciberabino! ¡Tomo Ciberabino! ¡Vieron acá! ¡Tomo Ciberabino! ¡Bien! ¡Vieron acá! ¡No se confesiona! ¡Suscribidos sobre esto! ¡Ah! Una mente inquisitiva. Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. De parte de Matilda. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario, Thomas Brown. ¿Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura. Capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto. Pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera. Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera, cuando quiera. Veamos. Echemos un vistazo a lo que a él te parece. Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. No tengo nada de comprar nada. Soy un tipo afuado. Pero te voy a revisar la casa. ¡Rebel! ¡No! 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 No hay nada, no hay cosa, hola, pero... Este... Opa, acá no pasa nada... Oye, no tengo que robar acá... ¡Ay, la puta! Me falta avistar a alguien, aquí me falta avistar a alguien... ¡Ay, la puta! ¡Ay, ya sonfrí a la isla! ¿Me falta avistar a alguien? ¿A quién me falta avistar a alguien? ¡Masic Nip! ¡Ay, la puta madre! ¡Masic Nip tiene la pluma! A ver... ¡Ay, la puta! ¡Ay, estoy tornando como loco! ¡Gracias, gracias, Will! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡Ah! ¡Cuanto era! ¡Cuanto era! ¡Para la puta! ¡No! ¡No! ¡Rebelio! ¡Históricamente nunca habíamos hecho! ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Mira quién es! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Papá! ¡Papá! ¡No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro, ¿no? Supongo que no Además de semillas tengo muchas plantas Lo cultivo todo yo Mi especialidad son los ingredientes para pociones Hasta Pippin me los compra Bueno ¿Quieres un paquete de semillas? Este es el camello del líder de El mundo mágico Echa un vistazo Apuesto que hay muchos ingredientes que despertarán tu curiosidad Pues ya estaría todo ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Ey! ¡Te da! ¡Rebelos! ¡Echa! ¡Echa! C'estruido Sacción ¡Rebelio! Devioso ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me tome la mano, ¿eh? Claro. ¿Algún sitio más acogedor que Hoxley? Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. ¿Una qué? ¿Una qué quieres que ponga? ¡Bombarda! ¿Es que no se debilita nunca? Hay que seguir. Tenemos que cantarlo. ¡Expeleamos! ¡Artego! ¡Lunos! Estaba intentando ganarle a su juego. ¡Me gusta! ¡Más! ¡Más! ¡No puedo, amiga! ¡Uy, la puta madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡There sea! ¡Sí, le tics por la noche! Ve las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma, hijo de puta! ¿Qué? ¿Qué le hizo un super Kamehameha, boludo? ¡Un Kamehameha Potter! ¡Ja, ja, ja! Sí, ha sido un placer ayudar Creo que ayuda se queda corto Unos nervios así Son de alguien con madera de auror Si estáis indemnes Quizás podáis ayudarme a colocar Un par de cosas en el lugar en que estaban ¡Claro, señora! Singer, señora Singer ¡Singer! Y gracias a ti otra vez ¡Eh, me gustó el Singer, eh! ¿Y dónde este fue el Singer? ¿Y ahora? ¿Qué hace, mamita? Reparar los daños ¡Eh, hola! ¡Querría hablar un momento! ¡Reparo! Iré a ver que quiere Todavía no la hemos estudiado ¡Suerte! ¡Qué bien! ¡Qué bien! qué capo que soy, arreglé todo, en un free-flash qué capo que soy, la tengo atada con el reparo te reparo todo, huya, hay nada ¡REMELIO! No, 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 no. Hola, señor. Creo que no nos conocemos. Deja que me presente. Augustus Hill, confeccionador y sastre. Quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls. Por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la orden de Merlin. ¿Puedo ofrecerte algo mucho más útil? Soy el propietario de Harapos Finos, moda para magos. Y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección. De la que salva vidas. Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso, quería darte una de estas túnicas. En agradecimiento por lo que has hecho hoy. Gracias, señor Hill. Es muy generoso por su parte. Es lo menos que puedo hacer. Vamos a comprobar tu talla. ¿Te parece? Mi género hoy es abundante. Ve con la calma. ¿En Harapos Finos? ¿Y cómo voy ahí? Acá, a ver. Y ahora... Pulsar para la sección. Oh, mira, va. Algo me dice que tienes ins... Ha sido una forma extraordinaria de conocer Hogsmeade. No, pero no quiero esta ropa yo. Yo diría que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla. No quiero esta ropa yo. Parece buena idea. Maravilloso. Pues por aquí, entonces. Vendo artículos incluso más aptos para el combate. Si es lo que te interesa. Puedes venir a mi tienda cuando lo desees. ¿Cómo voy a...? Y por eso... O sea, no sé qué fue lo que hice. ¿Cómo voy a devuelta a mi inventario? Algo me dice que tienes instinto para la moda. No dudes en pasarte cuando te apetezca. Ahora acá. Mi género hoy es abundante. Ve con la calma. Algo me dice que tienes instinto para la moda. No dudes en pasarte cuando te apetezca. Bueno, ya está. Listo. La puta madre. Si no hay mucho jaleo, podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Es una anfitriona encantadora y una bruja poderosa. Conviene conocerla. Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hotspitt. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que, si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rukwud? ¿Ranrock trabaja con Rukwud? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo. Deprisa, entremos en las tres escobas. Dios. Es un placer verte, Lodgok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. La locura, ¿cómo es el tío? A ver qué te... Ah. Una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Como en tu casa. A esta invito yo. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¿Qué cosas? Bien hecho. Muchas gracias. Ay, qué capo que son. Madre mía. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... Qué coincidencia. El que se ha marchado era Lobgok. Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Dejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. Ya lo sabemos. ¿Trolls, Ranrock y Rookboot? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo. Pero será mejor hacerlo más tarde. Sí, que sentó. De X, se acabó. Que sentó de X. Creo que es buen momento para volver al castillo. Sí, vamos, vamos. ¡Rebelio! Me alegro de que Sirona estuviera allí. Y de que no la intimiden matones como Rookboot y Harlow. Quiero entender lo que está pasando. Y espero que puedas contármelo. Pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll si no lo ha hecho ya. Y no quiero que se preocupe. Debes volver a la sala común a pasar la noche. Acce al mapa. Pero la sala común es en Hot Wars. En otro lugar. Uy, me olvidé la clave de la sala común, boludo. Me olvidé el nombre de la sala común. Hala astronómica. Sala sur. La gran escalera. Gran comedor. Gran comedor. La aula sur. Anexo de la biblioteca. Hala astronomía. ¿Dónde está la sala común? Hijo de puta. ¿Dónde está la sala común acá, amigo? ¿Dónde está la sala común? viaja rápido a tu sala común bueno y como viajo rápido a mi sala común yo quiero ir rápido a la sala común pero no se como ir amigo con las cosas aparte porque no puedo salir acá acá si si y como para ir ahí está muy bien muy bien yo creo que voy cerrando gente pegó en el mundo oscuro joder hace cuatro horas y media estoy transmitiendo hermano que genial alto juego dale correa te ha llegado una lechuza mira ven a verme al descubierto al descubierto algo que en el guardapelo que encontraremos en griffindor no gringos ven a verme he descubierto algo que en el guardapelo que encontramos en gringos si bueno pero hermano a estas especificamos un poco más ya me marca el mapa genial che pero me quiero cambiar antes como puedo cambiar REBELIO voy a agarrar para acá acá está la lechuza mira acá está mi lechuza siempre he dicho que viajar le compraste el aparato le compraste el aparato le compraste el aparato qué qué lech p y por eso y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! ¡Qué difícil que es esto! ¡Es la mayor ruta! ¿Qué pasa acá? ¡Me parece un hombre, porfa! Estaban ahí por mí. Oí a Ranrock hablar con Víctor Rookwood. ¿Ranrock en Hogsmeade? ¿Con Rookwood? Los troles eran la distracción de Ranrock para que Rookwood pudiera atraparme. Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las tres escobas. Qué malas noticias, sí. Si los duendes y magos tenebrosos de Ranrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara. Rookwood, ¿quién en el guardapelo? Están buscando el guardapelo. Dijo que había descubierto algo en él. Sí, sí. Descubrí una inscripción. Al leerla en alto, apareció este mapa. Un encantamiento inteligente. Es un mapa de Hogwarts, sin duda, pero no sé a dónde lleva. ¿Lleva a la biblioteca? A la sección prohibida para ser exactos. Y un poco más allá. Veo rastros de magia ahí en el mapa. Sospeché que podría haber algo. ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo. Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí, pero... Si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts, por no hablar de Miriam, es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso. Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat antes de avanzar. Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro. Quizás solo estemos buscando un libro, pero deberíamos prepararnos para todo. Cuando haya perfeccionado su magia defensiva, venga a verme. Diré a la profesora Hecat que espere su visita. ¿Ya vamos a otra aventura? Che, está buenísimo este juego, men. Oye, ¿me ayudas? ¿Me ayuda algún alma bondadosa? Ahí está, qué bien, muy bien. Tenemos asuntos que tratar. Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme, profesora. Bien, el profesor Fick me transmitió una cierta urgencia para que terminase sus tareas de magia defensiva. Por tanto, va a aprender incendio, el hechizo para producir fuego. Útil para prender antorchas, quemar telarañas. Y cuando es preciso, defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males. Parece versátil. Bastante, sí. Pero antes de empezar, quiero que complete algunas tareas. Puede que se sorprenda con alguna. Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores. Venga a verme cuando termine. Entonces empezaremos a trabajar en el hechizo incendio. Cuando termine, ya sabe dónde encontrarme. Gana dos rondas de varitas cruzadas. Varitas cruzadas no es tan secreto como se cree. Ojalá algún alumno nuevo me ayudase con mi tristeza. ¿Qué son malditas cruzadas? ¿Qué son malditas cruzadas? ¿Qué? Fue un tal de tiempo. Te vas a ir. Me alegro de que hayas venido. Ahí está Lucan. Ah… ¿Necesitas algo? Sebastián me dijo que te viera por un club Si me lo dice Sebastián, ya no necesito saber más Coordino duelos para varitas cruzadas, un club de duelo Solo se entra por invitación Así que Sebastián debe de estar impresionado Me halaga escuchar eso A Sebastián tampoco se le da nada mal Supongo que veros en un duelo será algo digno de mención ¿Cómo funciona Varitas Cruzadas exactamente? Vienes, te emparejo con otros duelistas Y quien quede en pie al final se lleva la victoria Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela Y para animar las cosas Quien gane recibirá un premio ¿Te interesa? Por supuesto, los duelos son muy entretenidos Coincido Además, en Varitas Cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario ¿Qué? ¿Te animas a participar? Me animo a participar ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! Te arrepentirás de haberte apuntado ¡Muchillo de control! 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 ¡Lumos! ¡Cumplido! ¡Dale una patita! ¡Españe! ¡Lecioso! ¡Talquio! ¡Puedes hacerlo mejor! ¡Cumplido! ¡Portego! ¡Lumos! ¡Lecioso! ¡Expulso! ¡Ah! ¡A la morra de mi apuesta! ¡Portego! ¡Cumplido! ¡Qué divertido el duelo, eh! ¡Buen trabajo! Sebastián no se equivocaba contigo Te espera una fuerte competencia Pero tú sigue así Y podrías acabar en lo más alto ¡Brillante! Cuenta conmigo ¡Muy bien! Bien, el segundo duelo está listo Cuando quieras Y como miembro de pleno derecho Ahora tienes acceso al maniquí de entrenamiento oficial de Varitas Cruzadas ¿Cómo? Es estupendo para dominar combinaciones de hechizos Ven a verme y te lo prepararé Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en Varitas Cruzadas ¡Bien hecho! Espero volver a verte por aquí Bien, vamos a hacer una ronda ahora ¡Qué alegría que vuelvas! Sí Nunca La siguiente ronda Hola, Lucan ¿Está la siguiente ronda de Varitas Cruzadas preparada? Pues sí, ya está Tengo lista una partida Dale ¿Vamos con otra ronda? Dale, sí, sí, dale Estoy a punto Vamos allá Genial ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Sí Nati Pues vamos con ello ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Disculpas de antemano ¿Qué? ¿Con las tres? ¡Ja, ja! ¡Cuidado con la paliza! ¡Pero de mí! ¡Dios! ¡Ale, una paliza! ¡Estoyada! ¡Levioso! ¡Vamos! ¡Luz! ¡Levioso! ¡Pero qué! ¡Puedes hacerlo mejor! ¡De acuerdo! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Ale, una paliza! ¡No te he echado atrás ahora! ¡Arresto momentum! ¡Protego! ¡Descendo! ¡Protego! ¡Horra! ¡Dios! ¡Acción! ¡Necioso! ¡¿Cómo me perdí?! ¡Rebelio! ¡Oh! ¡Menos mal que no aposté por ti esta ronda! ¿Quieres repetir? ¡Sí! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Me alegro de oírlo! ¡Vale! ¡Paliza le voy a dar ahora! ¡Paliza! ¡Levioso! ¡Vale! ¡Protego! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Protego! ¡Expeleadmos! ¡Aquí! ¡Protego! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nervioso! 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 Es re difícil esto, hermano. ¿Quieres repetir? Sí. Lo intentaré otra vez. Dale. ¡Legioso! 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 ¡Descendo! ¡Protego! ¡Legioso! 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 ¡Lervioso! 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 ¡Espellado! ¡Arraste a los dedos! ¡Lervioso! ¡Espeño! ¡Lervioso! ¡Luz! ¡Luno! ¡Nervioso! ¡Expelear! ¡Arten! ¡Protecto! ¡Luno! ¡Nervioso! ¡Venciendo! ¡Qué hostia! ¡Me alegro de oírlo! ¿Quieres repetir? Sí, claro. Lo intentaré otra vez. ¡Me alegro de oírlo! ¡Lervioso! ¡Reparo! ¿Qué? Espera. A ver, a ver qué le quieren hacer. ¡Lervioso! ¡Muy bien! ¡Me alegro de buradan! Muy bien. Muy bien. ¡Qué libel! ¡Qué libel! ¡T Gramio! ¡Qué libel! ¡Mira!, mira cómo estás limpiando a los... ¡Llegamos con el ride! ¡Esa! ¡Soy Santo! ¿Qué haces? ¡Santo, todo bien! ¡Te caigo con un ride! ¡Gracias, Santo! ¡Gracias! ¡Gracias! Acá está la acelerita Sena, acá me están dando una mano con el jueguito porque soy muy malardo, soy malardísimo, malardísimo. ¡Dale boludo! ¡Liquidalo! ¡Liquidando! ¡No! ¡No! ¡A ver si lo hemos hecho yo! ¡Ay, que lo malto! ¡Noooo! Con la iría, con la iría que se libera ¡Victoria, oraste bien! ¡Vamooo! ¡La puta madre! ¡La puta madre! Muy bien, muy bien desde luego los otros duelistas ya se han fijado en ti pero después de esa última ronda cuando porque soy muy fan de harry cuando esté todo listo espero que vengas de ser maratón la próxima es por todos los cobstons por así decir y ahora que hay que hacer misión completa la ronda completa una ronda perfecto ahora cuál es la otra tarea hay una tarea más ahora cuál es la otra tarea qué pasa quizá debería centrarme en las pociones eso que me deja decir nada más hola lucan puedo usar el mar claro voy a buscarlo te daré una lista de combinaciones quieres probar ahora será mejor que vuelva más tarde como prefieras por aquí andaré cuando quieras que me dijo completa la ronda práctica de combinaciones hechizos con nunca hola lucan quiero empezar a practicar genial hay que perseverar quieres probar ahora sí claro me encantaría la acción preparo lo conseguirá no es todo mal acción ¡Ah! ¡Eso es! ¡Muy buena forma! ¡Plevioso! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Plevioso! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Sigue intentándolo! ¡Ah, puta madre! ¡Eso se apretece, boludo! ¡Y si estoy apretando ese! ¡Papá! ¡Papá, papá, papá! ¿Qué se había hecho antes? ¡No sabía! ¡Ahora, a ver! Yo diría que es práctica suficiente ¡Lo has hecho muy bien! ¡Muy bien, Lee! ¡Gracias, Lucan! Creo que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando Que durante un duelo ¡Como aspirante, eres temible! ¡Muy bien! ¡Misión completa! ¡La tarea de esta lista! ¡Usted se me ha hecho! ¡Voy bien! ¿Y ahora? quiero agradecerle a toda la gente que estuvo acá presente a los reyes que le mandado mar que mandó saturno sé si aquí más mandó right gracias por mandarme estos rights me gustaría devolver el favor así que entrar ahora a ver quién está quién está en vivo que dice sabías que en el mundo de harry potter existe una escuela de magia que que no utilizan varitas o escobas voladores sí 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 sabía dónde está la amiguita de la primera mitad que me dice venía de esa escuela que como wakanda se llamaba la escuela esa algo así llamaba no sé si ya hice ahora dice el rai ahora sí caima triple s ahora sí voy a iniciar ahí tranquilamente bueno y no sé si quedó bien acá conmigo pero los que se quedaron conmigo los que volvieron conmigo les agradezco muchísimo por estar acá en el en el vivo y gracias a la gente está viendo en youtube en el nuevo canal que armamos que se llama de mi gameplay de mi gameplay puede buscarlo puede poner de mi de mi play sino en youtube y te va a aparecer nada gracias es una nueva movida estamos haciendo y espero que les guste a todos nos vemos que dice acá anita 100 creo que era una operación no sé qué bueno 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 listo nos vemos en la próxima transmisión chicos y chicas chau chau